Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque la niña fue un ratito, ratito, ratito Porque mañana será Baby ven acá, vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable, que digan, comenten La verdad es dura, pero tú sabes muy bien Que te jugaste todo por su amor Diste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te has vuelto a mentir Quiere romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Y toda la niebla fue un ratito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve cajito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Bonito, bonito, bonito Porque mañana será Bonito, bonito, bonito Porque mañana será Oye que linda te ve como te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate al espejo, que rica te ves Si estás soltera, mira que te queda bien Ahora todos dicen guau como se puso de chimbita Está solita y se ve más mamacita No te pongas triste Mami no llores Que él se la perdió Y otra como tú no vas a tener Cuánto tiempo en intentar No va la vida, ni lo vemos El tiempo de disfrutar Mami no estás bella No lo mereces Porque en la vida No podemos retroceder Y recuperar el tiempo perdido Pero sí podemos volver a empezar Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Hasta la nubla fue un ratito Y nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve cajito Y nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu brillo Tu brillo, tu brillo Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu brillo Tu brillo, tu brillo Que mañana será bonito ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.